Good afternoon, children. Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestra clase de inglés y vamos a conocer cuál es el tema. Hoy día vamos a conocer una nueva palabra en inglés. ¿Y cuál será? ¿A qué se referirá? Pues vamos a ver. Vamos a descubrir. Tenemos aquí debajo está lo que vamos a aprender. Vamos a levantar, vamos a hacerlo y vamos a ver de qué se trata. Veo, todavía no vemos nada. Voy a seguir con la siguiente y vamos a ver qué es. Todavía no logro descubrir qué es. Sigo. Voy a levantar para saber de qué está tratándose. Veo un ojo. ¿Pero qué será? Voy a seguir levantando la cortinita. Hoy veo una orejita. ¿Qué será? Pues voy a seguir levantando la cortinita para saber qué es. Y estamos observando. ¿Qué será? ¿Parece? A ver, vamos a seguir levantando la cortinita. ¡Ah! Ya creo que sabemos. A ver, ¿qué cosa es? Es un bebé. A ver, vamos a sacarlo. Ya saqué la cortinita. Ya saqué la cortinita. ¿Y de qué se trataba? De un bebé, ¿verdad? Un bebé, porque este bebé todavía no camina. Solamente gatea. Y bebé en inglés se dice baby. Este baby gatea. Este baby utiliza chupón. Este baby utiliza pañal, ¿verdad? Pañal, porque todavía no sabe pedir. ¿Quiénes son los que todavía no saben pedir? Los babies, los bebés, ¿verdad? Los bebés. El bebé no sabe pedir. No sabe pedir sus necesidades. Entonces, baby es bebé. Muy bien, bebé. ¿Y este baby sabrá hablar? No, claro que no. El baby no sabe hablar. Este baby tiene chupón, ¿verdad? Se entretiene con un chupón, porque es un baby, un bebé. Entonces, ¿y este bebé qué dirá? Este baby dice agú, agú, porque todavía no sabe hablar. El bebé no sabe hablar. Entonces, no me puedo olvidar que baby es bebé. Muy bien. Y bebé se lee baby en inglés. Entonces, baby. Acá vemos un baby, un bebé o una bebé. Bebé. Igual, baby significa tanto si es hombre o es mujer. Es bebé. Simplemente baby. Baby, bebé. Entonces, pequeños, hoy día hemos aprendido que el niño, el bebé, que no camina, que no habla y que todavía utiliza pañal, es el baby. ¿Ya? Entonces, baby es bebé. De repente, tú en casa tienes algún hermanito que es baby, que es bebé. Entonces, ya sabes que vas a decir baby. Baby, bebé. Bueno, pequeños, esa fue la nueva palabra que hemos aprendido hoy. Baby, baby, bebé. Bueno, mis niños, espero que se hayan encontrado muy bien de salud y bendiciones si nos estamos comunicando en una siguiente clase. Goodbye.